Un éxito más para la nueva organización sin miedo al éxito De Adolfo Lozada hasta Nueva York Siempre con el grito de guerra Sabrosito, 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 sabrosito negra La cumbia mexicana también tiene sabor Con el sonido Reeboks, suena mucho mejor La cumbia mexicana también tiene sabor Con el sonido Reeboks, suena mucho mejor Tócale mi Reeboks, tócale, dale duro al baile, muévete Tócale mi Reeboks, tócale, dale duro al baile, muévete Y esto se va para Jimmy y toda la maldita doble R Goza Para el sonido que representa la soledad Morelos Mi carnalito, el sonido Reeboks, hasta Nueva York ¡Oye, oye, oye! Y ahora el saludo se va para Jessica Lover Y todas las reinas del sabor La cumbia mexicana también tiene sabor Con el sonido Reeboks, suena mucho mejor La cumbia mexicana también tiene sabor Con el sonido Reeboks, suena mucho mejor ¡Oye! Música Gracias.